Bienvenidos a la primera agenda económica de esta semana acá en CNN Chile, que comienza con una cifra muy importante y que hay que destacar, recordar y que quedará en los registros. 2,3%. Ese fue el crecimiento de la economía de nuestro país entre enero y marzo. Ya se había anticipado con los sismaseques de cada mes, pero esta vez fue el Banco Central el que corroboró la cifra en su informe de cuentas nacionales. Reitero, 2,3% el crecimiento de Chile en el primer trimestre. Revisemos los principales datos de ese primer trimestre, desgrosando sus componentes. Como les digo, este es el informe del Banco Central. El PIB en general, entonces, 2,3% de alza. El consumo subió 1,2%, especialmente por el gobierno. La inversión, 4,7%, creció la formación bruta de capital fijo. Este es un muy buen resultado. Y esto también es muy importante. ¿Cuánto creció el PIB del primer trimestre respecto al último del año pasado? Lo que, como ustedes saben, es el PIB desestacionalizado, 1,9%. Esto también es un muy buen dato y que, obviamente, fue una de las razones que destacó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego del comité político, esta mañana en La Moneda. Confirman que hemos tenido un buen comienzo del año 2024 desde un punto de vista de la actividad. Son las más positivas en varios trimestres, desde comienzos del 2022. Y con esto creo que se ve plenamente validado las expectativas de crecimiento para el conjunto del año. Minería, energía, gas, agua, telecomunicaciones, transporte son los que tuvieron los crecimientos mayores, pero también se observa un crecimiento importante en la comparación trimestral para comercio, lo cual implica una recuperación respecto de las caídas que había tenido en trimestres anteriores. Y también se ve una cifra positiva para construcción. Está bastante contento el ministro de Hacienda. Quizás por eso se sacó la corbata. Debe ser la primera vez que lo veo sin corbata desde que asumió en Teatino 120. Sigamos revisando números del informe de cuentas nacionales, pero quiero mostrarles cómo ha sido la evolución del crecimiento de la economía en los últimos trimestres. Veamos nuevamente la gráfica que hemos realizado. Allí está. Segundo trimestre de 2023, caída de 0,4%. El siguiente trimestre creció, 0,6%. Último trimestre de 2023, avance de 0,4% y llegamos al resultado entre enero y marzo, 2,3%. Así ha sido entonces la evolución del último año dividido por trimestres. Y como vemos, el que recién terminó es sin duda el mejor de todos. Veamos qué fue lo que opinó el Banco Santander. Fue uno de los pocos equipos de análisis que enviaron sus informes, como siempre se hace, por ejemplo, para Limasec o los datos de empleo e inflación. Esta vez lo hicieron para el informe de cuentas nacionales. ¿Qué es lo que dice el equipo del Banco Español? Las cifras confirman la visión de la economía que está en su senda de recuperación y que, a juicio de ellos, tendrá una expansión de 2,8% este año. Recordemos que el gobierno la subió a 2,7% en su último informe de finanzas públicas. La actividad seguirá beneficiándose de una demanda externa que se mantendrá fortalecida con términos de intercambio favorables, es decir, un dólar más bajo, ya hablaremos de eso, junto con un consumo privado que se recupera. A pesar de lo anterior, esto no está excepto de riesgos, especialmente a la inversión y la construcción. Vamos a seguir hablando de crecimiento, porque este fin de semana en Influyentes estuvo la economista Andrea Repeto, que recordemos que también es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Ella habló sobre este momento de la economía, pero obviamente que se compara con lo que tradicionalmente está acostumbrado a crecer en nuestro país. Venimos saliendo de un proceso de normalización de la economía. Tuvimos una fiesta el 2021 que nos llevó a inflación y creo que tanto el Banco Central como el gobierno hicieron muy bien la tarea, están haciendo muy bien la tarea de contener eso, de normalizar la economía y ahora estamos empezando a ver los frutos de ello. Eso permite que empecemos a ver la economía a comportarse como sería en su tendencia, que es, por cierto, mucho mejor que lo que observamos en el 2023, pero que no es una gran tendencia. Podemos aspirar quizá a crecer al 3% este año. En general, la mayoría de las predicciones van un poquitito por debajo de ello. Entonces, que la economía puede empezar a volver a crecer como lo hace normalmente, pero esa normalidad no es tan buena como era en el pasado. Entonces, hay trabajo por hacer. Parte del trabajo que hay que hacer es atraer capitales extranjeros. Precisamente es una de las misiones que tiene el Chile Day, que se va a realizar la próxima semana en Toronto y en Nueva York. Precisamente los dos días que pasará en la ciudad canadiense, fue el tema que desarrollamos en Agenda Económica AM, junto a la presidenta de la Cámara Chilena Canadiense de Comercio. Veamos los principales mensajes respecto a los objetivos que tendrá entonces esta misión durante los dos días en Toronto. Generalmente se entiende este Chile Day para mostrarle a actores internacionales para que inviertan acá. Entonces, ¿se está agregando esta nueva beta que es para llevar actores chilenos al mercado canadiense? Efectivamente, estamos haciendo ambas cosas. Y algo bien importante que mencionaba en el principio, efectivamente Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile, con una inversión de 36 mil millones de dólares. Y como yo lo comentaba antes de esta entrevista, Canadá ha más que duplicado su inversión extranjera en Chile. Y es una inversión tremendamente diversificada, no solamente en minería, sino que en energía, servicios financieros, en la agricultura. Y lo otro que siempre destacamos en la inversión canadiense son las buenas prácticas. La inversión canadiense viene acompañada con buenas prácticas en materia de diversidad, de inclusión, de manera de sostenibilidad, de sostenibilidad económica, social, buenas prácticas con las comunidades, buenas prácticas de gobiernos corporativos y mucha transparencia. CNN Chile y especialmente Agenda Económica estará en el Chile Day, tanto en Toronto como en Nueva York. Sebastián Aguirre nos informará de todo lo que se hable en esa cita muy importante. Y como veíamos, una de las razones de este Chile Day es llevar productos chilenos hacia otros mercados. Bueno, precisamente esa fue la intención que tuvo Walmart en un seminario donde se elegía, donde se buscaba proveedores de Chile que puedan llevar productos a todas las tiendas Walmart alrededor del mundo. Tal como lo cuenta Pedro Vicuña. En Estados Unidos, Walmart está implementando este revolucionario sistema para la entrega minorista a través de drones, que llegarían con estos paquetes en menos de 30 minutos a los hogares. Este sistema de entrega pronto podría entregar productos chilenos. Walmart Chile permitirá a las empresas chilenas ingresar a los mercados internacionales de la mano de uno de los gigantes del comercio mundial. 19 son los mercados que cuentan con la presencia de este retailer. Un mercado potencial de más de 600 billones de dólares y 240 millones de clientes a nivel global. Todos abiertos a que entren productos de nuestro país. Esto significa una gran oportunidad para pequeñas y medianas empresas de Chile para llegar a los grandes mercados mundiales. Respecto al compromiso de la empresa con las pymes, la presencia de los productos nacionales en el retailer localmente ya es alta. Y proyecta ser aún mayor en los próximos años. Hoy día, con mucho orgullo, podemos decir que el 60% de nuestros proveedores son pymes. Hicimos un compromiso de aumentar ese nivel de pymes en nuestra compañía al 70% para el año 2026. El 44% de las empresas exportadoras son pymes, sin embargo, en términos de los dólares que entran a la economía, el valor es menos del 4%. Entonces, ahí hay un desafío bien importante para que nosotros podamos seguir avanzando en potenciar que las pymes cada día más ese valor vaya aumentando. Empresas nacionales destacaron lo más beneficioso de formar parte de este engranaje más global. Lo vemos como un desafío muy lindo, más que una carga, como una oportunidad. Nosotros, como te comentaba, llevamos exportando varios años. Ya tenemos una estructura exportadora moderada, digamos, pero tenemos una estructura que nos permite salir al mundo. Pensando en mercados externos, obviamente, el foco es distinto al mercado nacional. Tenemos que pensar en productos con una vida útil más larga. Por lo tanto, ahí nuestro queso y nuestro manjar, que son nuestros productos más emblemáticos, son los que con más cariño queremos presentarles a Walmart. Y vemos acá un proyecto que es muy interesante para ayudar a pequeños exponentes de la industria chilena y a otros que somos un poco más consolidados como nosotros. Y lo vemos como algo totalmente positivo. Hay potencial de crecimiento y de postura de nuestros productos. Con una buena planificación se pueden lograr grandes cosas. La verdad y la oportunidad es gigante, no solo para Notco, sino para todas las compañías chilenas que quieren expandirse al mundo. Es una oportunidad única, primera vez que se hace en Chile y creo que debemos aprovecharla. Creo que no hay nada más lindo que ver un producto chileno en el resto del mundo. Esta cumbre ha abierto nuevas puertas para las empresas nacionales, ofreciendo una vía rápida, segura y efectiva para ingresar a nuevos mercados internacionales. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Como el cobre está en 5 dólares la libra, el dólar sigue bajando. De hecho, este lunes llegó a 888 pesos. En algún momento estuvo cerca de 880, algo que también destacó el Ministro de Hacienda. Eso, lo que está haciendo ahora es contrarrestar la presión al alza del tipo de cambio que se origina en el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos. Cuestión que probablemente se va a prolongar durante buena parte de este año. Los mayores beneficios, por supuesto, vienen por el lado del tipo de cambio, dado que este incide sobre el valor doméstico de los productos importados. Entre esos productos importados destacan los combustibles, que ya esta semana van a tener una baja importante y probablemente se va a prolongar. Probablemente, una vez que empiece a normalizarse la política monetaria en Estados Unidos, podríamos esperar todavía algunas bajas adicionales del tipo de cambio, así que se mantiene este escenario de precios para el cobre. Por supuesto, los exportadores están muy pendientes del tipo de cambio. Quiero mostrarles cómo fue el primer trimestre en el envío de salmones. La siguiente gráfica muestra cómo fue los envíos de las empresas en el Consejo de Salmón, que son cinco firmas en nuestro país. Se enviaron 224.752 toneladas a otros países. Esto es un alza bien importante de 10,5% anual. ¿Cuánto representó eso? Envíos por 1.749 millones de dólares. Esto es una baja en valor de 0,9%. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes? Porque hubo una caída de precios de 10,4%. Todos estos son comparaciones anuales. ¿Qué fue lo que sucedió en este mercado? Lo conversamos junto a la presidenta del Consejo de Salmón, Loreto Seguel, a quien vemos en pantalla. Loreto, gracias por estar en Agenda Económica. Muy bien, mientras arreglamos el audio de Loreto, que yo sé que nos saludó, pero no la pude escuchar. ¿Ahí sí, Loreto? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Cómo estás? Ah, sí. Habíamos hecho las pruebas, no sé qué pasó. No importa, lo importante de los problemas es superarlos. Loreto, cuéntenos sobre este momento de las exportaciones de salmón que tuvieron una importante alza en toneladas, pero tuvieron una baja en el valor exportado. Sí, bueno, efectivamente, como bien decía Nicolás, es un tema relevante para nosotros porque no solamente es un tema de exportación de toneladas, sino que como nosotros aseguramos el tema de la competitividad de nuestra industria, sobre todo entendiendo que somos una industria abierta al mundo. Somos la segunda industria más relevante de Chile exportadora. Yo diría que una de las cosas más relevantes es que somos el segundo productor a nivel global en lo que es producción de salmones en el mundo. Por lo tanto, yo siento que el foco en la competitividad es donde hoy día estamos poniendo el acento. No es menor que día a día. Hemos ido perdiendo competitividad, más allá de que podremos tener hoy día cifras respecto de las toneladas, pero la competitividad también es precio, la competitividad también es un crecimiento sostenido. Somos una industria productiva y somos una industria que hoy día, lamentablemente, estamos estancados en el crecimiento y siempre lo hemos dicho, una industria productiva que no crece, retrocede porque hay otros competidores en el mundo que siguen avanzando. Obviamente se refiere a Noruega. ¿Cómo están los precios en comparación a lo que están exportando los noruegos a otros países? Yo creo que acá muchas veces para nosotros es importante decir que no es solamente una comparación respecto de Noruega. Yo creo que es respecto de la competitividad global. Indudablemente Noruega es el número uno, nosotros somos el número dos y nosotros tenemos una aspiración legítima e importante a seguir avanzando y, ¿por qué no decirlo?, en transformarnos en el productor número uno de salmones en el mundo. Pero para eso, indudablemente, el tema de producción son distintas. Entonces, no es tan fácil comparar los precios entre nosotros y Noruega. Tenemos productos distintos. De hecho, tenemos un producto, por ejemplo, que es el salmón pacífico, muchas veces conocido como el salmón cojo, donde Chile es el 90% de la producción de ese salmón es de Chile. Y ahí no tenemos competidores desde el punto de vista con Noruega. Por lo tanto, yo siempre creo que tenemos que separar los temas desde el punto de vista globalizado. Competimos en el mundo, pero tenemos diferencias importantes en estándares de producción, en formatos de producción y también en el tipo de salmón que estamos produciendo. Por lo tanto, yo diría que el foco está en que en nuestro país la conversación sea cómo seguimos proyectando la segunda industria más relevante de Chile. ¿Y qué hay que hacer para mejorar la competitividad y, por supuesto, lograr mejores valores en las exportaciones? Yo siento que lo primero es que tenemos que tener claridad absoluta que esta es la segunda industria más relevante de Chile. Tenemos que tener absoluta claridad a todos que esto es una industria país. Tenemos que tener la convicción, y en esa línea estamos avanzando, que se deben generar alianzas público-privadas robustas para hacer crecer esta industria. En esta tenemos una obligación, yo siempre lo digo, esto no es si me gusta o no me gusta esta industria si tengo más o menos mitos respecto a la industria. Yo siento que hoy día muchos actores tenemos el deber de sentarnos en la mesa y trabajar para proyectar en forma sostenible, y eso siempre lo digo, en forma sostenible, medioambiental, social y económicamente, esta industria. Hay que sentarse en la mesa, hay que sentarse con la autoridad, hemos ido recorriendo un camino que no ha sido fácil, pero desde el Consejo del Salmón, que representamos a las productoras más relevantes de Chile en la producción, tenemos casi el 60% de la producción, hemos manifestado reiteradamente nuestra disposición a sentarnos a trabajar a proyectar la industria. Esta industria requiere que trabajemos todos en conjunto para volver a tener las tasas de crecimiento que teníamos antes, y que nos mantengan competitivos, y permitan seguir asegurando lo que esta industria hizo con nuestro tan querido suraustral, le cambió la vida al bienestar de muchas familias, y eso tenemos que seguir asegurándolo. ¿Pero qué se necesita hacer en concreto? Primero necesitamos sentarnos en la mesa con la autoridad, es fundamental la normativa. La normativa actual es una normativa muy antigua, no reconoce lo que es esta industria hoy. Es una normativa que está muchas veces sobre regulada, es una normativa que se hizo en crisis, no nos olvidemos de esta industria, hemos pasado por muchas crisis, y la más difícil y más dura fue el virus Giza en el 2007. Desde ahí se ha empezado a generar normativa y regulación, que existe pero que no está, ni en la flexibilidad, ni en la modernidad, ni en la innovación que esta industria hoy día necesita. Por lo tanto, yo diría que el trabajo con la autoridad, el trabajo público-privado es fundamental. Por eso es tan importante, por ejemplo, una nueva ley de acuicultura, que es la que efectivamente nos hemos puesto a disposición del gobierno. Yo diría que esperamos que en los próximos días haya novedades para poder avanzar en una discusión de una nueva ley de acuicultura, y todo eso es parte de lo que esta industria necesita. Normativa, modernidad, flexibilidad, innovación, pero también compromiso y identidad con la segunda industria más relevante de Chile. Pero una normativa que tenga menos regulación innecesaria, por ejemplo, trámites duplicados, porque obviamente no se quieren bajar los estándares de sanidad ni ambientales en la producción. Pero sí, por ejemplo, en exigencias que a esta altura de 2024 no se necesita, comparado a lo que quizás sí se necesitaba en 2007, que fue el año del virus ISA, ¿a eso se refiere? ¿Para que sí se puedan, por ejemplo, bajar los costos de producción y mejorar los números de la industria? Eso es fundamental. Cuando hablamos de una normativa y una legislación moderna, lo que busca es asegurar la sostenibilidad. Por supuesto que el tema de sanidad, inocuidad y el impacto en medio ambiente tienen que ser primordiales en esto, y lo han sido. No nos olvidemos, nosotros hoy día los estándares de sanidad y inocuidad que tiene la salmonicultura son de carácter mundial. Pero eso no es suficiente, nosotros necesitamos, como bien tú dices, asegurar que tengamos esta permisología mucho más ágil. Nosotros necesitamos hoy día, por ejemplo, que funcione la legislación vigente respecto a relocalizaciones. Necesitamos ser capaces de tener flexibilidad para que efectivamente hoy día lo que hace 30 años era un lugar idóneo, hoy día tal vez ya no es tan apto y lo podemos poner en lugares mejores, pero eso hoy día no funciona y tenemos que hacernos cargo. Entonces, relocalizar es fundamental, conversar respecto de lo que es efectivamente el uso de las nuevas tecnologías, lo que hoy día es la permisología entre instituciones, entre distintos ministerios, entre distintos servicios. Hoy día efectivamente caemos en zonas grises que quedemos en puntos ciegos, y eso hay que solucionarlo, hay que destrabarlo, y requiere de sentarnos en la mesa y entrar en la en el detalle. Nuestro estado es muy frágil, pero es muy importante. Yo he tenido el privilegio también de estar en el mundo público, por lo tanto requerimos de adentrarnos en ese entramado estatal que es tan relevante al momento de querer proyectar esta industria. Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón. Muchas gracias por conversar con CNN Chile sobre los números de la industria en el primer trimestre y también lo que a su juicio es necesario para aumentar la competitividad y como vimos también, mejorar los valores de los envíos para que los resultados al final sean también mejores para la industria. Muchas gracias por estar con nosotros, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes también. De esta forma termina la agenda económica de este lunes. Por supuesto, el viernes es el viernes. El martes es feriado. Nosotros nos reencontramos entonces el miércoles. Sigan acá en CNN Chile.